Yo soy un músico que creció en una familia donde no hay músicos. Crecí en una ciudad donde uno tiene que ver con la música, pero sin estar en la música. Yo nací en Popayán, en un barrio llamado Villa Docente, donde habían docentes de diferentes partes del Cauca. Entonces había gente de Huapi, había gente de Timbiquí, y pues obviamente había una gente que también era indígena, entonces había mucho sonido de la chirimía, por decirlo así. Y llegué aquí y había una escuela que llamaba La Fernando Sor. Entonces digamos que La Fernando Sor abrió todo, como todo el espacio y todo el imaginario que yo tenía ante la música, porque yo venía de una ciudad pequeña donde plenamente era musical, pero sin embargo estaba muy sesgada hacia las dinámicas que la música tiene ahora. Entonces llegué a esa escuela y en esa escuela se me abrió todo un mundo musical. Nosotros como banda Pongurbes llevamos tres años en Bogotá. Pues hemos estado en diferentes escenarios, acabamos de estar en el Festival Centro. El año pasado estuvimos en el Festival Petronio Álvarez, hemos estado en el Festival de Jazz y Músicas Cauca, o Payán Sonora, muchos bares de aquí de Bogotá. Fuimos ganadores del Expo Rock, en la categoría Fusión, y también en el Festival de la Coneja Ciega. Yo disfruto tocar el instrumento, pero disfruto poder decir algo con él. Entonces digamos que yo tengo una pasión por el pasado, siento que entre más uno va hacia atrás, pues está yendo adelante. Me gusta también como experimentar desde donde me tocó, desde el bajo, y desde mi grupo que es el laboratorio donde yo hago todo, como trabajar desde lo negro, desde lo indígena y desde lo blanco, como para crear como una convivencia y una armonía que necesita este país.